La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, publicó en su cuenta de la red social WhatsApp la foto de su primogénita, quien, de acuerdo a una fuente, nació este sábado en un centro médico de Santiago. De momento no se tiene información oficial sobre los detalles del alumbramiento, y se recuerda que la fiscal titular del Distrito, Jenny Berenice Reynoso, tomó licencia materna el pasado lunes, y en su lugar fue designado un fiscal interino. Se trata de Pedro Frías, que fue designado de manera interina en este puesto hasta el retorno de la fiscal.